Llegó el día, se habrá pasado más rápido o más lento, pero aquí estás, rodeada de los que quieres vistiéndote de novia. Quizás fuimos los primeros que hace ya algunos años no pensábamos que estaríamos en esta situación, y no sé. Quizás fue porque empezaste siendo mi persona favorita, quizás porque fuiste mi apoyo más importante, quizás porque vi en ti la persona que quería a mi lado para siempre, y quizás es ahora por eso y mucho más que quiero pasar el resto de los días contigo. Para mí es todo, todo mi compañero de viajes, mi mejor amigo, con el que me río, con el que lloro, con el que peleo. No sé, el mejor compañero que podía haber encontrado. ¡Gracias! Bueno, después de muchos años, llegó el día. La verdad es que cuando empezamos hace ya 7 años, no fue con intención de llegar hasta aquí, fuimos poco a poco, la gente se echaba las manos a la cabeza, y nosotros decidimos no ponernos frenos y llegar hasta donde pudiéramos llegar. Y mira, a veces cuando aparecen las cosas, cuando menos las deseas, o cuando menos esperas, o cuando menos quieres. No sé, y mira, nos hemos convertido en uno para el otro, para siempre. Empezó a llegar gente, la verdad es que fueron unas puertas abiertas, invité a todo el mundo por mi parte, y respondieron súper bien, o sea, súper bien, ahí nos juntamos, no sé, 30, 40 personas, o incluso más, y muy bien, fuimos haciendo lo que podíamos allí para vestirme. Toda la gente que quería estaba allí conmigo, hubo algunos percances, que supimos capear lo mejor que pudimos, pero la verdad es que me sentí rodeada de la gente que quería, todos los que yo necesitaba ese día, los tenía allí. ¡SUSCRIBETE! 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 Es que no te atraso. ¡Gracias! No sé por lo que fue. Aún así, porque la vi, pero no pude parar de llorar, gasté un montón de pañuelos. Es verdad a toda la gente que quiero levantada y a Cristian al final esperando y sobre todo llorando, que no me lo iba a esperar en la vida, que Cristian llorara. Escucha nuestras súplicas, Señor, y derrama tu gracia. Mi amado me habla así, levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí. Que todos sus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles. Si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que tú. Cristiana, Sarai, ¿venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente? Sí, venimos libremente. ¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? Sí, estamos decididos. ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estamos dispuestos. Así pues, ya que queréis contraer al santo matrimonio, unid vuestras manos y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su iglesia. Yo, Cristian, te recibo a ti, Sarai, como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Yo, Sarai, te recibo a ti, Cristian, como esposo y me entrego a ti. Prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento vuestro que habéis manifestado ante la iglesia y os otorgue su copiosa bendición, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Cristian, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sarai, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por Cristian y Sarai, que Dios conserve y aumente su amor y les ayude a mantener la fidelidad y confianza mutua. Te pedimos por Cristian y Sarai, que se han unido en santo matrimonio, para que sean siempre fieles y den testimonio ante ti, sobre los hombres. Por Jesucristo, nuestra Señora, el Señor esté con vosotros. Dios, Padre Todopoderoso, os conceda su gozo y os bendiga en los hijos. Amén. El Hijo, un ingenito de Dios, os asista en las alegrías y en las tristezas. Amén. El Espíritu Santo infunda siempre su amor en vuestros corazones. Amén. Y a todos vosotros los que estáis aquí presentes, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podéis ir en paz. Amén. Amén. Love you the same Esta noche quiero Sequearte algo No se trata ni de flores Ni regalos Voy a tratarte de explicar Hablarte con sinceridad Para que sepas lo que traigo yo entre manos Y me lo quiero agradecerte tanto ¡Viva los amigos de la novia! ¡Viva! Toda vez de enterar Lo que yo pienso en realidad Cuando por tonto a veces me quedo callado Quiero caminar en tu mano Lo que me resta del camino Que los cumpleaños que me faltan siempre Los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos Y sé que habrá unos días malos Esperemos que poquito Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Si estoy sin fe, yo te sujeto Hoy brindo por lo que ayer dolió Y hoy superé gracias a mis hijos Por los que supieron dejar Una huella en mi vida y no una cicatriz La vida a tu lado ¡Gracias! Y vivir Puede que el mundo se rompa a tus pies Si tú no puedes yo te ayudo Se oye una canción Que hace suspirar Y habla al corazón De una sensación Grande como el mar Algo entre los dos Cambia sin querer Nace una ilusión Temblando emoción Bella y bestia son Hoy igual que ayer Pero nunca igual Pero nunca igual Oh 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 Dice la canción Que antes de juzgar Tienes que llegar hasta el corazón Una obsesión que no tiene sentido La explicación a mis noches sin dormir Como te adueñaste de mis latidos Es tan complejo y tan fácil de sentir No pensé que te iba a encontrar Ese domingo en aquel bar Ahora me muero por gritar Que desde que te vi Quiero que aunque pase mi vida recuerden Que sin condiciones siempre te seguí Sé que unas se ganan y que otras se pierden Pero no me importa si te tengo a ti ¿Qué pasa si brindamos otra vez? ¿Por qué después de tanto te encontré? Sé que unas se ganan y que otras se pierden Pero no me importa si la vida es corta Yo te tengo a ti Pero no me importa si la vida es corta Yo te tengo a ti Pero no me importa si la vida es corta Yo te tengo a ti Desde que te di mi vida Te miro y casi reviento Cargo una llama encendida Y es como un presentimiento De que como tú no hay nadie Por eso hice el juramento De que aunque me falte el aire Siempre hay un aliento junto a ti No pensé que te iba a encontrar Es el domingo en aquel bar Ahora me muero por gritar Que desde que te di Quiero que aunque pase mi vida Recuerden Que sin condiciones siempre te seguí Sé que unas se ganan y que otras se pierden Pero no me importa si te tengo a ti ¿Qué pasa si brindamos otra vez? ¿Por qué después de tanto te encontré? Sé que unas se ganan y que otras se pierden Pero no me importa si la vida es corta Yo te tengo a ti Pero no me importa si la vida es corta Yo te tengo a ti Pero no me importa si la vida es corta Yo te tengo a ti Quiero que todos recuerden Que sin condiciones siempre te seguí Sé que unas se ganan y que otras se pierden Pero no me importa si te tengo a ti ¿Qué pasa si brindamos otra vez? No Como cuando teníamos 23 Sé que unas se ganan y que otras se pierden Pero no me importa si la vida es corta Yo te tengo a ti No me importa Pero no me importa si la vida es corta Yo te tengo a ti Yo te tengo a ti Pero no me importa si la vida es corta Yo te tengo a ti 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 Gracias.